Oye Siri, ¿cómo estás? Nada más, gracias por preguntar Tengo el cuaderno repleto de cartas pa' ti De cosas que en aquel tiempo no supe decir Tengo tu foto en la puerta pa' verte al salir Ya no hay espacio en el cel pa' volvete a escribir Siri, llámala y dile que, que, que vuelva Sin ella la casa se ha vuelto una selva Siri, llámala y dile dónde está Que recupere la virginidad Haciendo el amor con la soledad Estas cuatro paredes se ríen en mi cara La cama la tengo de adorno, no puedo dormir Si la vida te pasa factura, ¿dónde es que se paga? Yo no sé qué te hice, ¿por qué te fuiste en silencio? ¿Qué alarma tengo que poner pa' despertar contigo? Suplicando por las redes, soy el más viral Nuestro apartamento tiene una especie de agonía ¿De qué vale un techo si ya no es un hogar? Y llevo la computadora loca Googleando sobre ti Ahora vuelvo a pedir Siri, llámala y dile que, que, que vuelva Sin ella la casa se ha vuelto una selva Siri, llámala y dile que, que, que vuelva Haciendo el amor con la soledad Ay, 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 ay Ay, 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 ay Antes de quedar bloqueado Permíteme un beso, un último adiós Pero si te molesta mi voz Tengo una mensajera Siri, llámala y dile que, que vuelva Sin ella la casa se ha vuelto una celda Si ella me preguntara ¿Dónde está? Que recupere la virginidad Haciendo el amor con la soledad Regresa A donde más te quiere The Golden Boy Oye Siri, ¿cómo estás? Nada más, gracias por preguntar Tengo el cuaderno repleto de cartas pa' ti De cosas que en aquel tiempo no supe decir Tengo tu foto en la puerta pa' verte al salir Ya no hay espacio en el ser pa' volvete a escribir Siri, llámala y dile Que vuelva Sin ella la casa se ha vuelto una celda Siri, llámala y preguntarle ¿Dónde está? Que recupere la virginidad Haciendo el amor con la soledad Estas cuatro paredes se ríen en mi cara La cama la tengo de adorno, no puedo dormir Si la vida te pasa factura, ¿dónde es que se paga? Yo no sé qué te hice, ¿por qué te fuiste en silencio? Que alarma tengo que poner pa' despertar contigo Suplicando por las redes, soy el más viral Nuestro apartamento tiene una especie de agonía ¿De qué vale un techo si ya no es un hogar? Y llevo la computadora loca Googleando sobre ti Ahora vuelvo a pedir Siri, llámala y dile Que, que, que vuelva Sin ella la casa se ha vuelto una selva Siri, ya me preguntarle ¿A dónde está? Que recupere la virginidad Haciendo el amor con la soledad Antes de quedar bloqueado Permíteme un beso, un último adiós Pero si te molesta mi voz Tengo una mensajera Siri, llámala y dile Que, que vuelva Sin ella la casa se ha vuelto una selva Siri, ya me preguntarle ¿A dónde está? Que recupere la virginidad Haciendo el amor con la soledad Regresa A donde más te quiere The Golden Boy Oye Siri ¿Cómo estás? Nada más Gracias por preguntar Tengo el cuaderno repleto de cartas pa' ti De cosas que en aquel tiempo no supe decir Tengo tu foto en la puerta pa' verte al salir Ya no hay espacio en el ser pa' volvete a escribir Siri, llámala y dile Que, que, que vuelva Sin ella la casa se ha vuelto una selva Siri, ya me preguntarle ¿Dónde está? Que recupere la virginidad Haciendo el amor con la soledad Estas cuatro paredes se ríen en mi cara La cama la tengo de adorno No puedo dormir Si la vida te pasa factura ¿Dónde es que se paga? Yo no sé qué te hice ¿Por qué te fuiste en silencio? ¿Qué alarma tengo que poner pa' despertar contigo? Suplicando por las redes Soy el más viral Nuestro apartamento tiene una especie de agonía Siente que vale un techo si ya no es un hogar Y llevo la computadora loca Googleando sobre ti Ahora vuelvo a pedir Siri, llámala y dile Que, que, que vuelva Sin ella la casa se ha vuelto una selva Siri, ya me preguntarle ¿Dónde está? Que recupere la virginidad Haciendo el amor con la soledad ¿ volver a pedir tipo de manja? Ay, ay, ay-ay-ay-ay-ay ayay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay. Si iría mala Antes de quedar bloqueada Permíteme un beso, un último adiós Pero si te molesta mi voz, tengo una mensajera Si le llámala y dile que Que vuelva Sin ella la casa se ha vuelto una celda Si le llámame y preguntarle ¿A dónde está? Que recupere la virginidad Haciendo el amor con la soledad Regresa A donde más te quiere The Golden Boy Oye Siri ¿Cómo estás? Nada más, gracias por preguntar Tengo el cuaderno repleto de cartas pa' ti De cosas que en aquel tiempo no supe decir Tú crees que yo no sé lo que te amas Cada vez que te me acercas o me llamas Dime lo que ves en mi cara Cada vez que me sonríes o me hablas, baby Quiero, quiero siempre verte Entre el desierto y tenerte Quiero que, quiero más de ti Si hoy nos vamos Quiero que estés a mi lado Quiero que en mi vida estés tú Si hoy nos vamos Si hoy nos vamos Quiero que estés a mi lado Quiero que en mi vida estés tú Baby, dime ya, dime ya Si te quedas dime ya, dime ya Baby, dime ya, dime ya Solamente dime ya, dime ya Baby, dime ya, dime ya Si te quedas dime ya, dime ya Baby, dime ya, dime ya Solamente dime ya, dime ya Pero es que yo no sé lo que te amas Cada vez que te me acercas o me llamas Dime lo que ves en mi cara Cada vez que me sorrías o me hablas, baby Quiero, quiero siempre verte Sé entrete, cerca y tenerte Quiero, quiero, quiero más de ti Si hoy nos vamos Quiero que estés a mi lado Quiero que en mi vida estés tú Si hoy nos vamos Quiero que estés a mi lado Quiero que en mi vida estés tú Baby, dime ya, dime ya Si te quedas, dime ya, dime ya Baby, dime ya, dime ya Solamente dime ya, dime ya Baby, dime ya, dime ya Si te quedas, dime ya, dime ya Baby, dime ya, dime ya Solamente dime ya, dime ya Tengo tu foto en la puerta pa' verte al salir Ya no hay espacio en el ser pa' volvete a escribir Siri, llámala y dile que, que, que vuelva Sin ella la casa se ha vuelto una selva Siri, ya me preguntaré ¿Dónde estás? Que recupere la virginidad Haciendo el amor con la soledad Estas cuatro paredes se ríen en mi cara La cama la tengo de adorno, no puedo dormir Si la vida te pasa factura, ¿dónde es que se paga? Yo no sé qué te hice, ¿por qué te fuiste en silencio? Que el arma tengo que poner pa' despertar contigo Suplicando por las redes, soy el más viral Nuestro apartamento tiene una especie de agonía ¿De qué vale un techo si ya no es un hogar? Y llevo la computadora loca, googleando sobre ti Ahora vuelvo a pedir Siri, llámala y dile que, que, que vuelva Sin ella la casa se ha vuelto una selva Siri, ya me preguntaré ¿Dónde estás? Que recupere la virginidad Haciendo el amor con la soledad Ay, 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 yo Tell me why, you don't feel the same You're changing me, I'm tired of your games Monopoly, her heart is my estate On top of me, her thoughts are in my space Another love song, oh wow, he's so cliché Don't rap about the bullshit, no hoes get free play I love that girl so much without my body feeling empty Not another song on earth that could ever tempt me Baby, can you see the envy, I see Cupid in her eyes Aiming bull that she ain't missing Stuck on her angelic kissing Don't start shopping, I swear you bright enough Volcano girl, you make my heart erupt Burn, 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 hearts up in the fire Learn, learn, learn that every girl's a liar Turn, turn, turn all humans to empires Ur, 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 immortality just fires Tell me why, you don't feel the same You change on me, I'm tired of your games Monopoly, her heart is my estate On top of me, her thoughts are in my space In my space, baby get away Won't touch a female, I can't catch a case Little one at home every day to go and face They say life's a race, see the bag and I chase Dreaming of you, but I want your reality Another witch doctor, incantations haunting me My life's a idol, baby come and honor me My fans, my children, follow me, I'm fathering Everything is changing now Heart drops when I see your face down I see no movement, hear no sound Red on her dress, she's spoiled her gown Tell me why, you don't feel the same You change on me, I'm tired of your games Monopoly, her heart is my estate On top of me, her thoughts are in my space I'm sorry I'm sorry You change on me, I'm sorry You change on me, you change on me, you change on you Permite un beso, un ultimo adios Pero si te molesta mi voz, tengo una mensajera Si diría mala y dile que Que vuelva Sin ella la casa se ha vuelto una celda Si ella me preguntara ¿Dónde está? Que recupere la virginidad Haciendo el amor con la soledad Regresa A donde más te quiere The Golden Boy Oye Siri, ¿cómo estás? Nada mal, gracias por preguntar Tengo el cuaderno repleto de cartas pa' ti De cosas que en aquel tiempo no supe decir Tengo tu foto en la puerta pa' verte al salir Ya no hay espacio en el cel pa' volvete a escribir Siri, llámala y dile Que vuelva Sin ella la casa se ha vuelto una selva Siri, llámala y preguntarle ¿Dónde está? Que recupere la virginidad Tengo el cuaderno repleto de cartas pa' fitförar la同a La semana pasada ¿Qué pasó? Le放eré la Adam Oye Gracias por ver el video. 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 Gracias.